Estamos realizando la campaña de verano saludable desde el CAPS del Corradi conjuntamente con el Centro de Salud Franceti. Estamos realizando promoción y prevención con respecto a los cuidados de la piel, cuidados de salud, cuidados en la nutrición y control de la presión arterial con la captación de hipertensos. Nosotros solemos ubicarnos en este lugar porque justamente corresponde al radio del Centro de Salud del Corradi. Entonces venimos oportunamente aquí. Primero es aconsejar que el horario en que ellos deben exponerse al sol sea después de las 4 de la tarde y antes de las 10 de la mañana. Y otra cosa también es evitar el consumo excesivo de sal. Tener cuidado cuando van a la playa, toman sol, de usar protector solar. Y el consumo de agua también. Siempre estamos tomando los datos a las personas que se acercan y a cada mes que concluye hacemos un control y una estadística. Durante el verano hay menos concurrencia en realidad que en otras épocas, pero sí hay de igual manera gente que se acerca y consulta.